En el mix ¡Suscríbete! Esa es criminal como lo mueves de ti No tengo que alentarte porque empiezo y no me quito Vienes criminality pero de desmatality Vivete en la película soltando mi gravity Pero y pone la realidad, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese pum pum girl Es una asesina cuando baila, quiere que el trueno no la vea A la que es pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea A la que es pum pum girl Yo quiero que le cantenla y yo tengo la buena Llama nave 11, se está quemando la suela Me daña con todas las palitas, esa me la modela Mami, estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la arena de party Mientras atún, al fin ese party Tira tu paso, no, no lo pares Muevese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea Muevese pum pum girl 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 Muevese pum quemò lairinga N 어머 TV Muevese pum pum time Tiene home Mol voice M ups moris Muevese pum pum Ashe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!